Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy vamos a ver un RPG que está bastante bien, que yo no le había prestado mucha atención. Tengo dudas si le he dedicado algún vídeo anteriormente a este juego, pero esta página que tanto me gusta, Zona MMORPG, trae más contenido sobre él, así que es un buen momento para descubrirlo. Vamos para allá. Ashes of Creation muestra a la clase Ranger mientras se prepara para la Alpha 2 en el tercer trimestre del año. Ashes of Creation, mira que me suena el nombre, me suena que alguna vez le hemos dedicado un vídeo, pero no caigo ahora mismo cuál es. Así que vamos a ver la noticia, pondré imágenes y luego reaccionamos al gameplay del Ranger, a ver qué tal está. Vamos para allá. Por si acaso te lo perdiste entre fiestas y polvorones, a finales de año Ashes of Creation realizó una transmisión en vivo con la comunidad en la que mostró ampliamente el funcionamiento de la clase Ranger. Pudimos echar un vistazo a muchas de las habilidades de esta clase de ataque con arco. También pudimos ver una primera versión de los árboles de habilidades, aunque es posible que muchas cosas cambien antes del lanzamiento. Además, se anunció que la Alpha 2 está planeada para comenzar durante el tercer trimestre de este 2024. Si todo va bien, podremos experimentar de primera mano todo el contenido que hemos estado viendo en avances y vídeos durante los últimos meses. Desde las nuevas clases hasta el sistema de caravanas, un primer vistazo al sistema de eventos y nodos y muchos otros sistemas que esperamos ver en esta Alpha 2 que no tendrá NDA. Bueno, pues vamos a ver la clase Ranger y a reaccionar un poco al gameplay de este Ashes of Creation. Ashes of Creation. Me gusta el nombre. Me parece que tiene gancho. Alpha 2 Ranger Update. O sea, viene la segunda Alpha sin NDA, o sea que se va a poder mostrar. Bueno, le bajamos un poquito la voz para que no estemos ahí mezclando voces, porque si no va a aparecer un documental de la tele. Y bueno, pues aquí vemos la clase Ranger. Gráficamente el juego es un MMO, por lo tanto no puede tener los gráficos tan top como los juegos que estamos acostumbrados de consola, single player y demás. Es un mundo abierto con muchos, muchos jugadores. Entonces los gráficos siempre son un poquito más bajos. Pero bueno, no está mal. No está mal gráficamente. Se ve bastante interesante. Ahí vemos un poco el entorno, cómo va moviendo la cámara, la nieve, los árboles. Pues quizás no se vea top, top de gráficos, pero a veces los gráficos no es lo más importante. A veces la jugabilidad es lo que importa. Vamos a ver este vasto mundo abierto, qué esconde y de qué va esta clase. Porque la verdad es que lo que importa es cómo funciona el juego, la hora de matar bichos, la hora de los combos, la hora de las habilidades, las mecánicas. Ahí vemos la barra de habilidades. Qué bien. Va, vamos allá. A ver qué tiene que enseñarnos este juego Ashes of Creation. La verdad es que creo que no le había dedicado quizás algún vídeo random por ahí de esos de alguna noticia. Pero realmente en la mente no tenía yo prestando la atención a este. Por ahí van tres colegas. Van tres. Por ahí va uno con un martillo. El otro que parece una especie de mago. Y este que es el arquero. Es el ranger. La verdad es que hacen falta MMOs, RPGs, pero que sean buenos. No lo misma mierda de siempre. Mata a 25 jabalíes o coge pieles de zorro. Esa mierda ya que desaparezca ya de los MMOs. Sí, porque si no empiezan a darle caña y empiezan a hacer misiones apasionantes y emocionantes. Y leveleo entretenido, que no sea aburrido el juego, el grindeo. Va a ser una mierda y no vamos a avanzar. Lo único que vamos a avanzar es en gráficos, pero los juegos van a seguir siendo igual de aburridos que los de hace 10 años o 20. El juego que más me entretuvo a mí fue Guild Wars 2. Tiene una progresión de niveles bien interesante. Me gustó un montón. Me divirtió un montón. Tiene un montón que explorar. Tiene un montón de cosas interesantes. Pero ya los diferentes MMOs que he visto después no me acaban de divertir ninguno. Aquí vemos un poco las mecánicas. Mundo abierto absoluto. MMO RPG. Y vamos a ver ahí. ¿Se van a pelear o qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Sí, se van a pelear. Bueno, vamos allá. Nos va a enseñar las habilidades del Ranger. A ver. Ahí tenemos una barra enorme. Eso tampoco es de mi agrado en los MMOs. Me gusta que esté más recogido el número de habilidades. Oye, si tienes una barra gigante con un montón de atajos y un montón de cosas, tipo wow, me acaba agobiando. Prefiero algo más reducido como Diablo o quizás no tan reducido, pero todo lo más 8 o 10 habilidades. Lo dicho, Guild Wars es un juego que me encantó ese sistema que tenía 8 y que hacían la build con 8 habilidades. Aquí hay como 20, ¿no? Hay como 20 slots ahí de shift 1, shift 2, shift 3, el 1, el 2, el 3, en fin. Ahí hay un montón de... Hay como 20 huecos. Pero bueno, 20 es un número redondo. Tampoco está mal. Lo que no me gusta es que hayan ilimitados. Eso sí que... El wow tiene como 70 slots y eso sí que me aburre un montón. Ahí vemos un poco el árbol de habilidades, las maestrías ahí, pues, típicas, ¿no? Típicas maestrías que te llevan de una a otra y que puedes evolucionar una cosa a otra. En fin, como el Diablo y como en todos los juegos MMOs tienen sus maestrías y tienen sus caminos. Más, menos, más elaborados, más grandes, menos. Nos han dicho en la noticia que esto puede cambiar, así que no os fiéis de lo que estamos viendo. Vamos a ver si se animan a pegarse ya a hostias porque aquí no estamos viendo mucha explicación, pero pocas hostias. Esto no es manera de vender el juego. Esto no es de buen recibo. Y dirán los del juego, dirán. Si la gente que le interesa este juego ya le da igual, ya le gusta esto. Tú tranquilo, Maca, no te preocupes. No vengas tú aquí a explicarnos cómo tenemos que explicar nosotros nuestro juego. Haz tú tu juego y entonces ya podrás hablar. Tienen razón, tienen razón. Ahí estamos viendo un lanzamiento de arco. Uy, emocionante eso, ¿eh? Tiran ahí unos cuantos, metralleta, el tío se cura, hay otro zambombazo. La verdad es que, bueno, es de target, ¿no? Es de marcas al tío y las magias van automáticas. Lo que quiere decir que es el estilo antiguo. Estilo lineaje, estilo wow, estilo tal. No es como que marcas en el área o como skill shot. Ahí, guau, qué salto, más guapo. Eso está bueno, ¿eh? A ver ahí, este arquero, este arquero. Oye, adiós, se lo peló, se lo peló. Por lo tanto, va a haber PK, va a haber PVP en tiempo real por ahí, por en medio del campo. Va a ser pequeadores contra PK. Ahí está, bien, no está mal. Ahí arriba, ahí tenemos al mago, al Dr. Strange. Tira, adiós, le tiró un relámpago. Se están curtiendo. Aquí ya empieza la fiesta. Aquí sí que me está gustando esto. A ver, ahí, ta, 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 ta. Hostia, la metralleta, el arco. Qué locura, se los peló a los dos. Se los peló a los dos. Ahí, a ver. Está guay esto, ¿eh? Está guay. Se ve rápida la magia, se ve cañero eso, se ve cañero. Va, le queda un toque de vida. A ver. Alguna de esas 20 habilidades tiene que servir para curarte, por lo menos, seguro, seguro. Vamos a ver un poquito más por ahí. A ver, avanza por ahí. A ver si vemos bichos o vemos algo. Vemos, porque la verdad es que me parece un poco sospechoso, ¿no? Que esté probándolo solo con la gente. Ahí arriba hay un pájaro, ¿no? Ahí arriba vemos una especie de águila o algo que viene, viene en camino. Por aquí por la derecha, no sé. En fin, está un poco alargando un poco la parte. El vídeo de 40 minutos, súper pesado. Pero bueno, ahí vemos una serie de champiñones que te puedes farmear. Típicos champiñones de los juegos, las arañas. A ver si levelean aquí un poco, que veamos cómo es que es la cosa. Ahí los champiñones. Típico juego de MMO, ¿no? De matar ahí hasta que te artes, hasta que te se rompan los dedos, las yemas de los dedos. Ahí vemos el leveleo, muy bien. Está guay, está guay. Venga, me lo quedo, me lo quedo. Me gusta, me gusta. Ashes of creation. Quédatelo en la mente, maca. Me gusta, me gusta. Vamos a ver ahí. Hacen una pelota. Me gusta mucho. Tira ahí el arco. Están haciendo ahí una pelota. Salta. No sé. Ahí veneno por arriba. Bien, bien, bien. Eso está bueno. Ahí le mete. A ver. A ver ahí. Qué raro, ¿no? O sea, qué bola que está haciendo el otro. Está amontonándolos ahí. Esto de meterte en una sala y acumular todos los bichos y desde el lineaje con el lancero que hacías y hacías una pelota y los hacías con taunt y luego y caían todos. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Es algo de los juegos RPGs, MMOs y demás que caracteriza a los juegos. Pues es parte de la gracia, ¿no? Llegar a ese punto de poder acumular pelotas de bichos y matarlos todos de golpe. Lo mismo que en Diablo, por ejemplo, en Diablo 4 lo estoy haciendo yo ya desde los primeros niveles porque me cogí la build especial para eso, con el negro, por ejemplo, y hago eso. Hago pelotas, vienen 20 o 30 bichos, los amontono, los junto con la rey y muelen todos de golpe. Mola un montón. Eso mola un montón. Y aquí, bueno, pues un poco de manera más desordenada se ha visto, pero está bastante bien. La verdad es que este Ashes of Creation no me deja con sabor malo, la verdad. Me deja un sabor así un poquito agridulce porque me quedo con ganas de ver más, tendría que ver otros vídeos, tendría que seguir prestando la atención al juego y, bueno, pero no está mal, no está mal. La verdad es que se echan en falta MMOs. A ver, esa araña ahí, esa araña azul, hay típicas arañas gigantes de los MMOs. Está bien, está bien. Ahora vienen muchos MMOs RPGs que van a tener que competir unos con otros. Este, por ejemplo, es de top, es de máximo nivel. Pues no, la verdad es que tú lo ves y dices, bueno, está bien, pero no es máximo nivel. De hecho, estamos ya en una época en la que tienen que ser mejores aún, mucho mejores. ¿Será uno de los que la gente juega y se popularice? Tampoco lo sabemos, la verdad. Pero bueno, no está mal, no está mal. Me dicen por los comentarios qué les parece este MMO RPG, este Ashes of Creation. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Mañana volvemos con más. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.